No dice nada ahí? No, todavía no. Ah, pero ya están dando su cuenta ya. Sí, ya estás. Inshallah. Alhamdulillah, rabbi la'alamin, wa salatu wa salamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi al-mai. Como hemos mencionado que, inshallah, comenzamos con los principios del Islam. Los principios del Islam son importantes para que uno les entiende. Porque nosotros sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando envió los profetas y los mensajeros, fueron enviados para un solo mensaje. Solo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nosotros debemos saber el lugar o el nivel de esa palabra, que es la palabra del monotillismo. Es decir, la'ilaha illallah. No hay más Dios, solo Allah. Sabemos el rango o el nivel de esa palabra, que Allah subhanahu wa ta'ala envió a sus mensajeros, a sus profetas, para que la gente aplique esa palabra. Nosotros sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Qur'an, wa maa khalaqatul jinn wal-insa illa li'abudu. No he criado los genios ni los humanos, sino para que me adure. Esa palabra es una palabra muy fuerte, porque sabemos que todos los profetas fueron enviados solo para esa palabra. La creación de los seres humanos y los genios, la existencia de nosotros es solo para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, no he criado los humanos ni los demonios, sino para que me adure. Sabemos que esta palabra, que Allah subhanahu wa ta'ala mandó, Allah dijo en el Qur'an, wa maa arsalna min qabli ka min rasulim illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anna fa'abudu. No hemos enviado ante el ditium insakhiru a ningún profeta que solo decía, solo adoran a Allah, el altísimo sí. Y esa palabra, la palabra del monotismo, es un derecho de Allah hacia sus servos, que le adoren solo a él. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah hacían con él, dijo, El Islam fue construido por cinco pilares. ¿Qué es? Shahadatu alla ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Es atestiguar que no hay más Dios, solo Allah, que Muhammad y su siervo imisakhir. Wa iqam al-salah, practicar la oración. Wa i'tay al-zaka'at, bagar el-zaka'at. Es un porcentaje de los pobres que tienen que dar, de los ricos que deben dar a los pobres. Wa saumur ramadan, ayonar el mes de ramadan. Wa hajju al-bayt, y hacer la peregrinación. Wa... El siervo, sería preguntado por dos, dos preguntas. Y le preguntarán, le preguntarán, que, que, que adoraste? ¿Acaso te aceptaste el mensaje de los profetas? La primera respuesta es, ¿qué adoraste? Va a contestar, debe contestar. Es la respuesta es, no hay más Dios, solo Allah. No hay más Dios, solo Allah. ¿Ves? Por ejemplo, cuando dices, no hay más Dios, significa que, no existe ninguno, que merece ser adorado. Cuando decimos, el Allah, es afirmación. A negar también, negar todos los, dioses que, que adoran. Negar todo lo que, lo que, la gente adora, y, la afirmación, que Allah, solo adoramos, Allah subhanahu wa ta'ala, y Muhammad, es su mensaje. Primero, como les dije, el significado, de decir, la ilaha illallah. Primero, negar. La, significa no. La ilaha, no existe. No existe más. Dios. Illa Allah es afirmación. Solo Allah que existe, y merece ser adorado. Y Allah dijo en el Quran, shahidallahu annahu la ilaha illahu. Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah instigó, y sus angeles, que existe solo un Dios. Y se... Los pilares de la ilaha illallah. Los pilares del significado de decir, no hay más Dios, solo Allah. Tienen pilar también. Esa palabra, si una persona, por ejemplo, una persona, si ingresa al Islam, y no sabe el significado del testimonio, puede decir que su testimonio no es válida. Por ejemplo, si no sabe el significado de esa palabra, la palabra del monoteísmo, y no sabe los pilares de esa palabra, el primer pilar de la ilaha illallah, no hay más Dios, solo Allah, primero la negación. Es negar que no existe ningún Dios que merece ser adorado, solo Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo pilar es la afirmación. Que Allah subhanahu wa ta'ala, tú afirmas con tu lengua, creer en el corazón y afirmarlo con la lengua, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único, Allah altísimo sea, que es el único, debe ser adorado. Como mencionamos antes, el significado de la palabra la ilaha illallah, no hay más Dios, solo Allah, los pilares de la palabra del monoteísmo, la ilaha illallah. Ahora vamos a saber las virtudes de decir a esa palabra. Sabemos que esa palabra es la mejor palabra que un musulmán, un creyente, se puede mencionar o decir. Las virtudes de esa palabra, el primero, Mu'ad, que Allah esté complacido con él, narró un hadith, que dijo, el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah hacen con él, dijo, quien será sus últimas palabras de esta vida, la ilaha illallah, entrará en el paraíso. Pero esa palabra, uno a veces piensa, no, está bien, antes de morir, yo voy a acordarme de esa palabra. Pero en ese momento, uno ya no piensa en nadie, es algo, ya está en un momento, que puede olvidar de todo lo que hay en ese mundo. Esa palabra, solo la puede decir, quien ha practicado bien el Islam, quien ha actuado bien, quien siempre sabe, siguiendo los órdenes de Allah y su mensajero. Entonces, esa palabra, sería más fácil para él decirla. Por eso dijo, quien será su última palabra, la ilaha illallah, ingresará al paraíso. Y el otro hadis, de las virtudes de esa palabra, narró a Budhar, que Allah, si como lo ha sido con él, dije, oh mensajero de Allah, aconcíjame, o dame una exhortación. Y le dijo, cuando actúas mal, cuando actúas mal, sigue, esa actuación mala, una buena obra, que te hace borrar la falta anterior. Eso, quiere decir que, es una exhortación del mensajero de Allah, hacia ese a su compañero, un consejo de él, cuando te actúas mal, obras mal, enseguida, pero no esperas ningún segundo, haga una buena obra, que te hace borrar la falta anterior. Sabemos que esa palabra, la palabra del monoteísmo, es decir, no hay más Dios solos, solo a Allah, Abdullah ibn Omar, narró un hadith, que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah, se acondió, el profeta noé, le dijo a su hijo, antes, de su muerte, te ordeno a decir, la ilaha illallah, si los siete cielos, es muy fuerte en el islam, si uno se aplica esa palabra, con sus condiciones, y con, y saber su significado, imagínate esa palabra, si todos los cielos, todas las tierras, en un lado, en una palanza, quiere decir, y la palabra, la ilaha illallah, en otro, la palabra de la ilaha illallah, no hay más, es más pesado, más fuerte, que, todo eso, entonces, el musulmán, a veces, necesita, acordarse, de eso, hay otro hadith, que fue narrado, por, Abi Saeed, al-Qudri, que Allah, se comprensió con él, dijo, el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones, de Allah, se acondió, dijo, el profeta, Moisés dijo, oh señor mío, enséñame algo, para, recordarte, o, pederte por eso, algo que puede recordarte, o, pederte, como una súplica, y le dijo, oh Moisés, diga, no hay más Dios, solo Allah, Moisés dijo, oh señor mío, todos estos siervos, dicen a eso, y de verdad, tú escuchas, la mayoría de los musulmanes, si dicen esa palabra, no hay más Dios, la ilaha illallah, o recuerda, escuchas, muchas veces, que todo el mundo, lo menciona, la ilaha illallah, escuchas mucho, porque el profeta, Moisés dijo, oh señor mío, todos tus siervos, dicen a esa palabra, y Allah le dijo, di, no hay más Dios, solo Allah, dijo Moisés, quiero algo, aquí, que sea especial para mí, que me das algo, una enseñanza, que sea especial para mí, le dijo, oh Moisés, si los siete cielos, y los siete tierras, si, pongan en una, en un lado, y la palabra del monotismo, la ilaha illallah, es, sería más pesado que eso, entonces, ¿o no se acuerda, la historia de Moisés, él quería algo, que Allah azawajal, le dice una súplica, que él pide a Allah, con esa súplica, pero Allah le está diciendo, oh Moisés, di a esa palabra, esa palabra es muy fuerte, aunque todo el mundo lo dice, pero esa palabra, por esa palabra, por esa razón, Allah mandó a los profetas, solo por esa palabra exacta, que no adoren solo a Allah, subhanahu wa ta'ala, y otro de las virtudes, también de la palabra, la ilaha illallah, ya ver que Allah, esté complacido con él, dijo el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones, que Allah hacen con él, de las mejores de las súplica, es decir, alhamdulillah, la mejor de las súplica, es decir, alhamdulillah, alabado sea Allah, wa afdaludzikri, la ilaha illallah, el mejor de los recuerdos, es decir, la ilaha illallah, sabemos que en el Islam, nosotros podemos decir, subhanallah, alhamdulillah, 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 todos sus recuerdos, pero hay mejores entre ellos, es decir, por ejemplo, el mejor de todos los recuerdos, de Allah, es decir, no hay más Dios, solo Allah, de las virtudes de esa palabra, hay un hadith, que fue narrado, por el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones, de Allah, se con él dijo, quien dice, no hay más Dios, solo Allah, y Allah es el más grande, no hay más Dios, solo Allah, él, él, él es el señor, es el rey, del mundo, y no hay más fuerza, ni poder, solo Allah, quien la dice, en su enfermedad, luego se muere, nunca jamás, ingresará, el infierno, por ejemplo, miras, el Islam, el Islam te enseña unas cosas, muy fáciles de decirlas, y ante Allah, son muy grandes, y te pueden salvar, de muchas cosas, si por ejemplo, si estás en tu enfermedad, y tú, estás recordando a Allah, y decir, no hay más Dios, solo Allah, y te mueres, creyendo en esa palabra, que no hay más Dios, solo Allah, nunca jamás, ingresará al infierno, eso es como una protección, y de las virtudes también, que Omar ibn al-Khattab, que Allah, así como lo ha sido con él, narró un hadith, que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones, de Allah, hacen con él, dijo, cualquier persona, de ustedes, que hace la ablusión, el vudú, y lo hace correctamente, lo digo, después de hacer la ablusión, ashjado, la ilaha illa Allah, wa anna, muhammad an'abdehu wa rasul, aquí sigo, que no hay más Dios, solo Allah, y que Muhammad, eso sirve, y mis agir, si abren, si le abren, todas las puertas, las ocho puertas, del paraíso, ese, el eje, de cualquier puerta, que quiera ingresar, es, subhanallah, esos recuerdos, por ejemplo, después de hacer la ablusión, dice, ashjado, la ilaha illa Allah, ashjado, la muhammad an'abdehu wa rasulullah, Allah, azza wa jall, te hace abrir, todas las puertas, todas las ocho puertas, del paraíso, y tú eliges, de cuál quieres entrar, y de las virtudes, también, de esa palabra, hay un hadith, que fue narrado, por Sad ibn Abi Waqqaz, que Allah, esté complacido con él, narró un hadith, que el profeta, Mohammed, que la paz, y las bendiciones, de Allah, sea con él, dijo, quien dice, cuando escucha, el Adán, por ejemplo, cuando, uno se escucha, el Adán, y dice, cuando dice, el Mu'addin, es la persona, que dice, el llamado, de la oración, y él repite, y yo, y soy testigo, que no hay más, Dios, solo Allah, y que Mohammed, es su siervo, y mensajero, y yo acepto el Islam, estoy satisfecho, con el, con, Allah, es mi señor, y que Mohammed, es su siervo, es su mensajero, y el Islam, mi religión, Allah, subhanahu wa ta'ala, perdona, sus, sus pecados. Otro también, de las virtudes, de esa palabra, Abu Ghraira, que Allah, así como lo ha sido, con el, narro un hadith, que el profeta, Mohammed, que la paz, y las bendiciones, de Allah, se con él dijo, la fe, es, setenta, setenta y pecho, de niveles, y el mejor, de eso, es decir, no hay más, Dios, solo Allah, y el menos de eso, es quitar, el daño, quitar algo, que moliza a la gente, del camino, y la, la modistia, es uno, de las, de los niveles, de la fe, la palabra, la palabra, la ilaha illallah, no hay más, Dios, solo Allah, y que, esa es la palabra, del monotismo, es, tiene, como les dije antes, fueron, es la razón, de que los profetas, fueron enviados, y que Allah, subhanahu wa ta'ala, no creyó, creyó, a esa creación, a la creación, de los humanos, y los demonios, sino que, para adorar a Allah, subhanahu wa ta'ala, esa es la clase, de hoy, nosotros estudiamos, en esta clase, estudiamos, la, el significado, de esa palabra, no hay más, Dios, solo Allah, los pilares, de esa palabra, estudiamos, también, las virtudes, de decir, esa palabra, insha'Allah, la, en la próxima, semana, vamos a estudiar, las condiciones, de esa palabra, miren, esa palabra, es una sola frase, pero si te des cuenta, tiene mucha, importante en el Islam, tienes que saber, el significado, pilares de ella, saber las virtudes, si la dices, que ganas de recompensa, sabes que, es la mejor palabra, que te puedes decir, en toda tu vida, la ilaha illallah, la ilaha illallah, es así el camino, insha'Allah, la próxima semana, vamos a estudiar, las condiciones, también, esa palabra, tiene condiciones, y debemos, aplicar a esas condiciones, si esas condiciones, si no aplican, entonces, no, tiene que ver, una condición, debe ser, presente, y debemos, aplicar, insha'Allah, este es el clase de hoy, insha'Allah, en la próxima semana, vamos a seguir con el ser libro, utility, ayude, ayude